Hola a todos, he dedicado otros vídeos anteriores a la reparación de lámparas LED como hobby. En este caso traigo una que se reparó hace más de un año, en concreto en septiembre de 2017. Ha pasado un año y pico, la verdad es que lleva algunos meses ya fundida porque es la lámpara de una escalera, y la misma ha durado pues funcionando aproximadamente un año. En la primera reparación que se realizó, se soldó, se puenteó uno de los diodos quemados, se puenteó este concretamente, y en este caso, según vemos en el punto negro que tiene la lámpara, que tiene el LED, el que está fundido es el de al lado. Pues bien, quedaba la duda de las lámparas de 9 voltios que a resistencia utilizábamos, que dijimos, os comenté, que podía ser la de 82 o 100 ohmios, 2 vatios, en concreto estas, y quedaba la duda de la lámpara de 18 voltios, los diodos de 18 voltios, ¿qué resistencia podemos utilizar? He estado haciendo pruebas y vamos a ver ahora qué es lo que vamos a determinar. He sacado dos terminales de uno de los diodos para poder medir cómodamente, poder conectar las puntas del polímetro, y nada, conectaremos la lámpara, vamos a comprobar que la misma está fundida, vamos a hacer la prueba para ver si conseguimos que encienda, puenteando con la resistencia el diodo LED que está quemado, y vemos a ver qué tal. Ponemos nuestro polímetro, escala de voltios en corriente continua, pincharemos uno de los terminales, pinchamos el otro, como no hay circuito cerrado, tenemos un voltaje residual de 1,54 voltios, y ahora si hacemos el puenteo del diodo quemado, tal como os mostraba con la herramienta de puenteo, con la resistencia, pues si puenteamos dicho diodo, veremos que la lámpara funciona, tal como veis. Pues nada, vamos a ver ahora qué resistencia sería la más adecuada. Vamos a hacer inicialmente el puente con una resistencia de 82 ohmios, que sería la recomendada para lámparas de 9 voltios. Vemos que cae en uno de los diodos 19,9, 19,8 voltios. Vamos a ver ahora la resistencia de 100 ohmios. Resistencia de 100 ohmios nos da un valor de 19,81, 19,79, prácticamente lo mismo. Vamos a ver, hecha aquí un puente con tres resistencias, por lo tanto, vamos a ver con 200 ohmios, con dos resistencias conectadas, y luego ya veremos con tres conectadas. Pues con dos resistencias conectadas, conseguimos que cierre circuito, ahí lo tenemos, ya el voltaje ya supera los 20 voltios. Subimos de escala el polímetro, y vemos que se va a 20,1 voltios. Y colocando tres resistencias, 300 ohmios, vemos lo que nos quedaría. También 20,1 voltios, 20,0. Por lo tanto, queda ya determinado que tanto para las lámparas con diodos de 9 voltios, como las lámparas con diodos de 18 voltios, como sería esta, la resistencia más adecuada a colocar es la de 82 a 100 ohmios. Que tal como veis, para diodos de 19 voltios, se nos queda una caída de tensión en cualquier otro de los diodos de 19,5 voltios. Si probamos la de 100, tal como os dije, igualmente nos funciona, nos puede servir, y prácticamente tenemos la misma caída de tensión. Nos quedaba la duda de si aumentábamos la resistencia para las de 18 voltios, ¿era más adecuado? Pues no, queda con esto determinado, que para la reparación de las lámparas, tanto para la de 9 como para la de 18 voltios, los LED, lo más adecuado, es la resistencia de 82 a 100 ohmios. En este caso, la resistencia que voy a colocar va a ser la de 82 ohmios. No la cambio ahora, ya habéis visto en otros vídeos cómo cambiarla, por lo tanto, no vamos a alargar más este vídeo. Un saludo para todos.